Hola gente, hoy me fui del equipo anterior y ahora estoy en un equipo, un equipo de la división élite, como están viendo abajo del correo. Las aplicaciones porque me he ido de este lo verán, pero esta vez me i, me fui y ahora estoy en el Mashator DD, pero más conocido como City. Bueno ya, esperemos con esto. Hola gente, estamos aquí en un nuevo video, hoy vamos a estar en un, en el Mashator DD. Perdi una grabación porque yo había avanzado un poco, verán la manera no tengo tantas, verán perdí una grabación porque vi, yo tenía más jugadores, los vendí, los vendí y me compré a Jordi Alba porque necesitaba un lateral izquierdo y nada más, me vendí jugadores, los más conocidos los tengo acá y eso, nada más. Ordeno un poco a los jugadores a mi manera, a mi manera como me gusta, después cambiaré la formación o nada. Eso, nada más. Jugamos un partido contra el Chelsea que al final ganamos y así vamos en la tabla. Vamos, eh, vamos, eh, victoria 1, eh, metí 6 goles y 3 puntos, obviamente. El real, porque vamos a ser el real, pero este, va atrás nuestro, nuestro clon, supuesto clon, está también, solo metió 2, 3 goles, creo. Y así, ahora están el Valencia, el París y el Chelsea están en descenso, como le ganamos al Chelsea, eh, 6 goles, nos dimos, están en descenso. Pero faltan 16 partidos, 15, 14 partidos. Ah, puedo hablar. Vamos a darle un partido y diré las explicaciones por qué quise cambiarme, las razones y por qué. Lo primero que voy a decir es que, por qué me fui de... Ok. Ya, bueno. La razón de por qué me fui del equipo fue porque me da mucha flujera llevarlo a élite y es, y no fue un argumento como que ya, listo, no lo quiero hacer. No, fue porque, porque como se venía pronto, estamos a, mira, estamos a, a ver, esperen, esperen, estamos a, miércoles 13, ya, estoy grabando esto el miércoles 13, ya, y supuestamente esta semana puede venirse el DRAM 2020, por eso no, no quise subir más, llevo como dos meses sin subir video por eso, esperando la actualización, esperándolo, 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 y quiero tener, eh, no quiero hacerlo así, ya, para mí es un argumento bueno, porque yo no quiero, no quiero llegar así, DRAM, quiero empezar, primer día, DRAM, video, serie, carrera, desde cero, porque ahora estoy contra el, porque estoy en división élite nomás, si no fuera para otra cosa, cuando pueda entrar al partido, me encantaría, por favor, gracias, bueno, y esos son mi, y por qué elegí el city, porque está en élite, está en división élite, porque es mi equipo favorito, en serio, es mi equipo favorito, y eso, eh, y también para terminar rápido esto, por eso, para llevar, eh, los 15 partidos, listo, terminado, el, todo, todo, todo el juego terminado, hasta llegar a nuestros clones, al final conseguir todas las copas que hay, en este juego, por eso, he decidido, esas razones, y por qué no he subido videos, por ejemplo, de otro juego, del PS, y eso, porque he grabado, y, y, y quedaron horribles, te juro que tengo, eh, tengo más de 6 grabaciones, tengo, y de esas 6, las 6 están malas, y me llevan tiempo, hacerlas, en serio, como si, algo, me llevan tiempo hacerlas, encima hice unas 4 capítulos de un juego de fútbol, que es, extrema fútbol, y, expliqué mal las cosas, pero creo que el juego es entreten, tal vez lo suba, pero, otra vez, como ven, ya estamos en el partido, o sea, lo que debería ser, poner un partido de fondo, eso sí me gustaría, y explicar todo, bueno, hay que esperar esta semana, dicen que esta semana entra el juego, probablemente del 15 para adelante, y del 15 de noviembre, pueda salir el DREAM 2020, y esperemos que cambien un poco las cosas, como transferir, de todo, de todo, quiero, eh, por eso, eso, todo, vamos a ver esto, como ven, eh, los partidos se hacen muy fáciles ya con, el equipo al 100, pero, nosotros, no, vamos a comprar jugadores, vamos a mejorar el Master City, hasta allá, voy a hacer cambios, cada partido, eh, voy a intentar hacer cambios, un jugador que no me caiga mal, o que haga mal su trabajo, o que haga un error, un fácil error de principiante, lo echo, y lo saco, pero se está librando, porque mi goleador, Gabriel Jesús no me está molando, Gabriel Jesús no me mola, como delantero, tengo que ser realista, por favor, voy a ser realista, a mí, Gabriel Jesús, en la vida real, lo puede hacer bien, como suplente, suplente de Gabriel Jesús, lo hace perfecto, pero, suplente, para güero, acá, no, voy a exigir un cambio, esperemos que, el fichaje de esta semana, sea bueno, y eso, intentaré subir dos partidos en cada video, voy a intentar, o sea, lo que, este bueno, mira, el partido que están viendo, lo estoy jugando ahora, ven, que estoy aprendiendo los, eh, los otros partidos, los voy a subir, pero en, eh, eh, primero hago el video, no, primero subo, eh, hago dos partidos, explico, no hago nada, me queda un silencio, y después, en un video, lo hago, creo, creo que eso me molaría, y me ayudaría bastante trabajo, pero ahora, lo estoy haciendo así, obviamente, no me gastaría tanto tiempo, lo haría mejor los videos, la única parte que voy a jugarlo yo, será en los, en las finales, por ejemplo, en semifinales, en finales, eso lo deja, pum, quiero hacer un gol fuera de área, eso es lo que quiero hacer ahora mismo, De Bruyne, Marlene, pum, cuna güero, cuna güero, cuna güero, pum, 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 Sterling, Sterling, Asane, De Bruyne, pensé que era Asane, creo que dije Sterling, en vez de De Bruyne, Fernandinha, pa, pero Fernandinha, mete el gol, también otro cambio que quiero hacer, es el Fernandinha que recién metió el gol, quiero comprar a Arturo Vidal, el centrocampista, o el volante del Barcelona, no está jugando mucho, pero me puede ayudar bastante, y quiero hacer rendimiento en este, en este equipo, tal vez si, Martínez, suplente de agüero, esos son mis planes de hoy, Lautaro Martínez, y Arturo Vidal, tenemos 18 millones, como somos el, como Pep Guardiola nos dio un poco de pasta, un poquito, no más, no todo, ahora, tal vez está buscando equipo, pero, por ahora, le, estamos entregándole lo mejor para su equipo, obviamente no somos todos, no somos todos tan malos, con su equipo, saben, yo creo que ya sé en esta pep, está en el, en el City Copia, a este player le gusta tanto el City, que se fue, hizo un clon, no entró a los jugadores, y se, me pregunto, ¿cómo estará su City? Porque debe estar cambiado, eh, ¿qué fue eso? ¿por qué fue eso? ¿por qué fue eso? vamos, sané, 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 iba a ser un centro, pero me acordé que era izquierdo, no, se me ocurrió una regla, no puedo comprar jugadores, son jugadores secretos, perfecto eso, tienen que ser jugadores secretos para que yo los compre, y, ¿te imaginas ahí? Semana de secretos, pum, los compro, compraré dos packs, espero que toque, le gustara a Martínez, ¿te imaginas ahí? Los dos jugadores que pido, y nos dan, sería increíble, el Kun Agüero, Kun Agüero, Kun Agüero, Kun Agüero fuera de juego, vamos a terminar esto rápido, pronto editaré los videos, pero pronto, cuando es pronto será pronto, y me da cuándo se aproximan las vacaciones, ya faltan tres semanas, para mis vacaciones, y puedo hacer videos full, full videos que puedo hacer, acá hay, tenemos jugadores, mire, ya, no puedo comprar jugadores, de secretos, pero si puedo comprar jugadores, de acá, tiene que salir, no puedo, si por ejemplo aparece Messi, no puedo comprar a Messi, mira hablando de Messi, de 95, de media, ¿y cuánta media tiene? noventa y cuatro, noventa y cinco, no, noventa y cinco, ahora tiene noventa y cinco, pero pasta tiene mil, ¿sabes qué? Busquémonos, tengo tres, de estos tres, tiene que salir mi Messi, vamos, primero, Higuaín, tengo que elegir ahora, si salgo, no puedo comprarlo, Ter, y Martial, ni uno me cae, ni uno me dice, tenés que comprarlo para este equipo, ni lo voy a, ni lo compro, pum, Pedro, Verratti, Verratti, no, y voy a, un centro campista, como último, Vidal, teniendo el parejo, no, 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 el próximo equipo es contra la crítica de Badri, uno black, a ver cómo están nuestros jugadores, si están cansados, los cambiamos, obviamente, vamos, última partida del día, ahí, hasta llegar, y ahí, subo, 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 pero por día, voy a subir por día, haré como que, master city, eh, 19, así, voy a poner, carrera, modo carrera, 2, y la otra, voy a poner, modo carrera, cancelada, así lo vamos a hacer, voy a poner el archivo del, del, este, obtener, 30, baja, por defecto, ahí está, ya reinicio, vamos, 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 cambio, cambio, pum, 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 2019, el DRAM 2020, ya, lo quiero ya, dejen un like, o, una suscripción, o algo, para que salga luego, lo tendrán aquí, de los primeros, creo, si sale pronto, si sale un sábado, lo grabo al tiro, lo grabo de las primeras, si sale un viernes, por ahí, brudín, cabezazo, nada, aclítico de Madrid, aclítico de Madrid, Godín, podríamos comprar a Gritman, como está pasándolo mal, sí, voy a comprar a Gritman, podría comprar a Gritman, porque en el Barça, bueno, actualmente está en el Barça, ahora está en el Atlético, bueno, el DRAM 2020, pero, no lo está pasando tan bien, actualmente, Gritman, y lo prefiero acá, el Atlético, le puedo dar oportunidades, no tanto, pero, me va a hacer rendir, me va a hacer rendir, más que Gabriel Jesús, pero por ahora, no lo voy a vender, a Gabriel Jesús, hasta comprarlo, me va a salir mejor venderlo, que comprarlo, me va a salir más barato, comprar a Gritman, que, pero tiene que salir, en, que no aparezca, que salga en un jugador secreto, o, para comprarlo, o Black, también podría comprar a Black, por, y por, no, saca a Bravo, Bravo, malo, no, voy a dejar a Bravo, Bravo, lo ha hecho bien, este año lo ha hecho bien, yo considero que está bien, Bravo, pero Ederson, también lo ha hecho bien, no puedo, entonces no puedo sacar a alguien, que lo hizo tan bien, la pregunta, en qué momento, por ejemplo, si saco a Ederson, en qué momento voy a poner a, a Claudio, no puedo poner a Claudio Bravo, todo el rato, vamos a Sané, necesito un suplente Sané, cuando termine esta serie, tengo una, voy a dar una, voy a hacer una sorpresa, no, que, si, el Drea me deja, si el Drea me deja, puedo dar una sorpresa, muy buena, bastante original, pum, Starling, a ver si podemos, casi ya, creo que me he pasado, eso es lo que vamos a hacer, vamos a hacer un corte, hasta llegar, hasta llegar a un gol, o eso ya, nos vemos, hasta el próximo gol, o terminar partido, ok, pero ese puede venir ahora, bueno, ahí nos vemos, adiós, pues vaya, que golazo, que acabo de hacer, bueno, no golazo, pero algo, iba así, se la quito, Fernandinho, pasa a Agüero, y lo hace mal, y me da el gol, bastante fácil, bueno, tan fácil, como este también, de Sané, ahí Fernandinho, haciendo, Agüero, dando la asistencia, y pum, y pum, a la escuadra, bueno, tan fácil, muy fácil, otro, gol de Agüero, no creo que el primer gol de Agüero, creo, hay un, Sané, Agüero, pum, golazo, bueno, voy a dejar, voy a dejar aquí, no más pausa, porque ya queda poco, y por qué no corriste, Sterling, Sterling, me lo explicas, Sterling, me lo explicas, Sterling, Agüero me retima, Agüero, voy a comprar, Ederson, para poner, voy a poner, esto, y voy a poner a Sané, ¿quién puede ser el? Silva, me acuerdo que Silva era el, pero Silva no me convence, necesito alguien que, pueda ocupar esa posición bien, alguien que tú digas, ese jugador de ahí, es perfecto, pero Fernandinho tampoco, ha dado buena asistencia, así, pero no me ha convencido, pum, y pum, yo creo que, lo has hecho, demasiado mal, demasiado mal, pero te voy a perdonar, soy bueno, y también soy nuevo, no puedo fijarme en esto tampoco, Agüero con su hat, tu cuadro, bueno, son cuatro, 42 monedas en total, y, Pep, Pep, ¿en serio Pep Guardiola? vaya, es, lo tiene, el Gritman, tiene, a Tres Tegger, a Feld, a Chelenin, a Piqué, a Danit, a Busquets, a Saúl, a Zil, Lucas Madrid, Di María, y Gritman, 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 ¿quién es el Pichichi? ok, ¿cuál es el mejor jugador? porque si es Gritman, me rayo, es Gritman, cuatro goles, por abajo de Agüero, no puedo arruinarle eso, no puedo, ya lo está haciendo demasiado bien, wow, me voy a tocar, vamos, por favor, dame algo, es que dijo que me des algo en delantería, en delantero algo bueno, delantero es algo bueno, delantero es algo bueno, por favor, para este momento, vaya, bueno, espero que te haya gustado el video, siguiente video, va a ser, yo, entrenador del verdadero Master City, contra el Master, DT, de Pepe, ¿quién será mejor? allá lo veremos, gracias por todo, like, suscríbete, gracias, sugerencia y sugerencia, sugerencia, gracias, la UN��,